Música Estamos dando un paso más hacia adelante, una obra largamente pedida por todos los vecinos de San Miguel de Tucumán. Esto tenía un cinturón de acero, un cinturón de hierro que impedía y frenaba muchas veces lo que es la conectividad. Y bueno, estos túneles que estaban previstos, finalmente hoy uno de ellos ya llega a su finalización, el túnel sobre la calle Córdoba, con ingenieros y con personal de acá de Tucumán. Y bueno, hoy felizmente ya lo estamos habilitando y bueno, este era uno de los sueños que teníamos previstos, digamos. Así que esta es la primera etapa, el primer de los túneles, el otro túnel que ustedes ven allá sobre calle Mendoza, se está trabajando y bueno, pensamos que antes de fin de año ya va a estar concluido. El túnel propiamente dicho tiene alrededor de 90 metros de largo, con 6 metros 30 de ancho y una altura máxima de 3.50. También no solo ya está habilitado el túnel, sino también el puente sobre la calle Córdoba, que complementa el paso peatonal. Esto es una obra gestionada por el gobierno de la provincia, es una obra realizada por el gobierno de la provincia y va a ser administrada por el gobierno de la provincia. Nosotros vamos a tener que ver en lo que significa a la semaforización, a la parquización, como así también al tránsito. Quiero agradecer la deferencia de que nos esté acompañando acá el señor intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, junto con gran parte de su equipo, sus colaboradores, porque bueno, esto va a ser después una tarea conjunta de cuidar esto, el mantenimiento de todo esto y bueno, y todo lo que tiene que ver con lo que es el normal funcionamiento. Esta propuesta que teníamos de liberar la ciudad de este cinturón de acero que tenía, bueno, ya es hoy una realidad. La ciudad de este cinturón de acero que tenía, bueno, ya es hoy una realidad. Gracias.